Hola soy Rubén Álvarez del Equipo Barrabés y en este vídeo vamos a ver la diferencia entre las curvas derrapadas y las curvas conducidas o dirigidas la principal diferencia entre los dos es que las curvas derrapadas los esquís están actuando plano sobre la nieve favoreciendo el desplazamiento de los esquís hacia la pendiente y en el caso de las curvas conducidas los esquís siempre están actuando sobre los cantos el viraje derrapado nos da un mayor control sobre la velocidad mientras que el viraje conducido aportará grandes sensaciones a los esquiadores de nivel medio o avanzado es importante para nuestra progresión técnica que desarrollemos los mecanismos que diferencian a ambos mientras que en el viraje conducido nuestro cuerpo se orienta principalmente la dirección de los esquís en el viraje derrapado nuestro cuerpo se orienta principalmente hacia el valle hacia la línea de máxima pendiente la toma de cantos en el derrapaje es más relajada que en el viraje conducido facilitando así que los esquís se desplacen cruzados a la línea de máxima pendiente para mejorar nuestro viraje derrapado es fundamental que aprendamos a derrapar con nuestros esquís totalmente perpendiculares a la pendiente con nuestro tren superior caderas tronco y brazos orientados al valle y nuestros esquís perpendiculares a la pendiente vamos regulando nuestra toma de cantos hasta que seamos capaces de desplazarnos en la dirección de la línea de máxima pendiente este es un ejercicio fundamental imprescindible en el repertorio de todo esquiador tómate tu tiempo cuando lo tengamos vamos a lo contrario dejamos los bastones y en una pendiente suave empujamos nuestras rodillas hacia el interior de la curva para conseguir el mayor ángulo de canteo que seamos capaces aunque evidentemente hay muchos más mecanismos en ambas acciones extensión flexión inclinación angulación pivotaje canteo anticipación estos dos ejercicios son un buen punto de partida si todavía no tienes claro la diferencia entre los virajes derrapados y los virajes conducidos prácticalos y nos vemos en el próximo vídeo